Hola, yo soy Rosa. Yo soy Magalit. Y esto es... Bromsley. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a estar probando dulces. Sí, es uno de mis videos favoritos. Siempre lo he querido hacer. Amo los dulces. Los dulces que van a ver acá, lo hemos comprado en Walmart, en Oxxo y en kiosquitos así en la calle. Y uno en el metro. A veces hay ofertas. Comencemos. Let's go. Vamos a empezar con el taqui. Sí, con el taqui. Estos son los famosos taquis. Y obviamente es picante. Durmen. Son súper rojos. Son súper rojos. Son picantes, pero a poquito. Tienen como tipo de ácido. Sí pican. Para mí sí es soportable. Es con limón, el que dice. Con razón, el ácido era el limón. Pero cuando vas comiendo más, más, ahí recién se va sintiendo el picante. Sí me gustó. A ti, más o menos. De uno a diez le pongo... Como que está picando más. Un siete. Yo le pongo un ocho. Sí me gustó. Son tipo tortis, pero más picante. Para los que son de Perú son tipo tortis. Enrolladitos, más bonitos. Están buenos. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a probar los churkis. Queremos decirle que aquí consumen bastante galletas chocochip. Hay de todas las variedades. Pero la que más nos llamó la atención es esta. Porque tiene chispitas de chocolate. He dicho que son de chocochip. Oh, sorry. Nos llamaron más la atención porque tienen base de chocolate. No me había dado cuenta que tenía base de chocolate. Estas son una de mis galletas favoritas. Ay, tengo que nada. Ay, están un poco rotas. Ya bueno, sí. Es la base de chocolate y tiene chispitas. Están destruidas. Están rupísimas. A ver, se te va a sentir. Me nota que me gustaron. Te quiero más. Para los que son de peruco, ¿no son las chocochip? ¿Son parecidas? Son las chocochip, solo que son en otras presentaciones. Del 1 al 10 yo le doy un 9. Yo del 1 al 10 le pongo 8. Porque es una típica galleta con chocolate. Pero sí está muy rica. Sí se los recomendamos. Supongo que sí está. Ya, así vemos para que se enfoque la cámara. Las taxeras. Yo no veo nada. Chicos, ahora vamos a probar los chitos. Prontos. Yo sí tenía mucha curiosidad por probar este. Es que en la bolsita se ve bien bonito. No lo saques aún. La verdad, yo me lo imagino así. Como en su publicidad. No quiero que rompa mi corazón. Expectativa versus realidad. No, no. Solo era la parte de acá. Publicidad engañosa. Estos sí parecen tortis. ¿Vean tortis? Sí, se parecen demasiado a los tortis. Solo que son más suavecitos. Son más fáciles de masticar. Porque los tortis son bien duritos. Sí me gustaron, ¿ah? Esto es como para ponerle al pozole. Ya probé el pozole. De uno al diez. Un ocho. Porque creí que iba a venir esto. Yo misma me hice la idea. Dole, dole. Un ocho también. Vamos con el siguiente. Esto. Mini barritas. Este es de fresa. O sea, hay de piña y de fresa nada más creo. Sí, piña y fresa. Les cuento. Eso es lo que ella más quería. Si no le gusta, ¿cuál se lo va a terminar? Todavía escogí el más grande. Yo le dije que hay que coger el pequeño para probar. Quizás no le guste. Pero a ella le dije el más grande. Segurísima. A ver. A ver, vamos a ver, pues. Tú primero en eso. ¿Qué me va a gustar? A ver, vamos a ver, pues. A ver, vamos a ver, pues. Sí me gusta. Es un pastel dulce con una partecita de crema. De fresa. Sí me gusta. Solo que se lo acabe todo. Del uno al diez dulcecitos. Ocho dulcecitos. Yo le doy nueve dulcecitos. También me gusta la parte del medio. Vamos con el siguiente. ¿Cuál quieres? Ya lice tú uno. Yo quiero una bebida. Es que yo le cito a las bebidas. Sí. Ella se encargó de las bebidas. Ya yo de las galletitas. Pero, espera. Aquí tiene la particularidad de tomar mucha gaseosa. Pero aquí es refresco. Es que miren. Miren. Todo refresco acá tiene gas. En vez de gaseosa ellos lo llaman refresco. Hasta el jugo de manzana es como una gaseosa de manzana. El jugo de uva también. Todo tiene gas. Supongo que este también tiene gas. Si no tiene. Chévere. Este está a dos pesos. Es menos de un sol. Es 40 céntimos. Yo soy de más emocionada en este. Este es de uva. Sí tiene gas, pero en menos cantidad. Del uno al diez. Es que no sé si tiene gas o no. O sea, parece que el gas es al mínimo. Es de la empresa Coca-Cola. Ahora hago que pruebes. Antes, les quiero contar que yo no tomo gaseosa hace tres años. Así que yo he traído la gaseosa Inca-Cola desde Perú. Para este video. He esperado tanto para tomarla. ¡Chin chin! Yo también quiero. ¡Qué bonito sentimiento! Ahora entiendo a los extranjeros, amigos. ¿Sabes por qué? A mí sí me sabe a chicle. Yo he escuchado comentarios de que la Inca-Cola sabe a chicle. Yo antes decía como que ¿qué? ¿Qué? No sabe a chicle. Sabe a Inca-Cola. Pero ahora sí. Ahora voy a probar la de uva. Está muy rica. Lo siento artificial. ¡Qué corazón! Te has dicho cómo estás. ¿Cuánto le pones a los dos días? Ocho. Yo le pongo seis. Lo siento muy artificial. Ahora hacemos al siguiente. Los taques de guacamoles. Ah, una curiosidad. A los manis le dicen cacahuate. Verde. No me gusta mucho la palta, pero está muy rico. Me ha sorprendido totalmente. ¿Sabes a qué me sabe? A la salsa del taco canasta. Sí. Un poquito, ¿no? Está muy rico. El número 10. A este sí le pongo un 9.5. Me ha gustado mucho. Voy a poner un 9. Y ahora vamos con el siguiente. Palacito. Sí, estos gancitos creo que sí hay en Perú. Pero no hay de rebelde. Aquí consumen mucho gancito. Lo vas a encontrar en cualquier sitio. ¡Guau! ¿Dónde la marca Marinela? Acá la marca Marinela lo consumen bastante. Siento que esto me va a encantar. Me encantó. ¿Qué te parece? Más o menos. Del 1 al 10. No sé si qué es dulce, está rico. Siete dulcecitos. Yo le pongo ocho. Ahora vamos a probar los totis donitas. Acá dice chile y limón. Le echan bastante chile y limón a todos. Ah, sí. Es otra curiosidad de acá. Este video se está convirtiendo en curiosidades de los videos. Otra cosa. Que consumen bastante donas y pizza. Más donas. Yo nunca había visto tanta variedad de donas. Son muy ricas. A mí en realidad no me gustan las donas. Pero aquí me empezaron a gustar las donas. A mí sí me gustaban las donas. Y te siguen gustando las donas. Y me siguen gustando las donas. Y te seguirán gustando las donas. ¿Qué tal? Tiene chile pero no pica. ¿Cuánto le pones del 1 al 10? 6. Yo le pongo un 4. Porque a mí no me gustan los dulces o las galletitas. Que no se mastiquen tanto. Y este es como que lo masticas y ya no sientes nada. Y no pica. Yo le doy un 6, chicos. Esto se llama arcoiris y es la maravilla. Nunca había visto una galleta tan linda como esta. Exacto. Son las galletas más cute que he visto en mi vida. Están rellenas de coco arriba y son como bombones. Me encantaron. Están muy ricas. Vieron el 10. Yo le doy un 9. ¿Me gustó? Yo le doy 9 también. ¿Por qué 9? 9.5. Ahora vamos con el boi. Este es de guababa. Guababa. Este es jugo sin gas. Está muy rica. Este estaba costando 5 pesos. Sí me gusta. Porque no se siente nada de gas. No creo que tenga gas. Esta sí la compraría. Bastante gente la consume. Boi, boi. ¿Cuánto le da? 9. Boi, boi, boi. Yo le doy un 8. 8, ¿qué? 8 boi. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ir con estos. Se llaman pelones. Tienen tamarindo. Acá consome sabor a tamarindo. Bastante tamarindo. Esto de verdad así no me gusta para nada. ¿Cuánto le das? Le doy un 6. Porque no me gusta mucho. No me gusta. Pero creo que es la consumbre también. Yo le doy 3. Pero el marciano de tamarindo es rico. ¿El marciano? Ah, el marciano de tamarindo sí. Ahora vamos con las paletas. Lo siento normal. Pero... Tiene un poco menos de dulce que los de Perú. Normal. Ajá. Yo le doy un 5. Ahora vamos con gomitas. Esta es una gomita de sandía. Se llama pulfarindo. Que también tiene tamarindo. Todavía dice que está enchilado. Nos costó 3 pesos. Chicos, al principio se siente rico. Pero después cuando va pasando, se siente el tamarindo. Después se siente el picante. ¿Qué? Pero peca rosa. No se siente mucho. No se siente mucho. Yo le pongo un 6. Yo le pongo un 4. Siguiente. El bubulubu. Es de chocolate y tiene fresa. Guau. Tiene gelatina. Sí está rico. No me equivoqué. Creo que me costó 2 pesos. No, me costó 5, ¿no? 5 pesos. Es como chel de sandía. Tiene gelatina, tiene chocolate, tiene todo. Perfecto. Le pongo un 9.5. Yo también le pongo un 9.5. No. Le pongo un 10. Ya me quedo con mi 9.5. Ahora vamos a probar otra bebida. Es de frutos rojos. Es almendra más jugo. Pink azúcar. Otra curiosidad. Usan bastante la leche de almendra. Cosa que en Perú no usan mucho. ¿Cuánto está? 9 pesos. Un sol 50. Dos soles. Más o menos. No tiene mucho sabor. Así se sienten los frutos rojos, pero ligero. Sí, tiene razón. Se siente muy ligero. Y es como que no estás tomando nada. ¿Cuánto le das? Yo se me lo volví a comprar. Yo también. 8 bebidas. Yo le doy un 8.5 porque sabe a frutos rojos. Y es sin azúcar, es saludable. Vamos a probar otra bebida. Yo elegí el sabor. Es de leche de soya. No me confundí el sabor. A mí me encantó. Wow, está demasiado rica. Se siente un poco la soya. No se siente feo. Yo les digo que en Perú no tomo soya, pero no me gusta. Yo le doy un 9.5. Yo le doy también un 9.5. Thank you. Next. Son espaguetis de tamarindo. Son dulces enchilados en tiras de sabor de sandía. Las salsas de sabor tamarindo. Ya, entonces no le echemos la salsa. Se siente la sandía, está muy rica. ¿Cuánto le ponen? Le pongo un 6. Thank you. Next. Ya sea que están acabando, nos faltan dos cositas. Otra bebida. Tiene coco y toronja. Es sin azúcar. Creo que había coco más naranja también. La excepción no me gusta. Se siente muy fuerte la toronja y es un poco amarga. No se siente mucho el coco. Le pongo un 6. Yo también le pongo un 7. Porque está raro y está saludable. Último. Es el paquetazo. Vienen varias cosas. Es igual que el piqueo en Perú. Vienen crujitos, churrumay. Que son como churritos. Chetos y sabritiones. Esos son chetos. Ah, chetos. El chetos no pica. Este tornillo. El tornillo sí pica. Este de aquí no pica. Y el churrito. Ese sí me gustó. Está rico. Yo le doy un 8. Yo le doy un 8 también. Pero al churrito le doy un 9. Acabamos con los dulces. Ahora, ¿cuál es tu dulce mexicano favorito? El taqui, pero de guacamole. Ese me gustó bastante. Y eso que no le gusta, el aguacate. Y el bubulubu. A mí, botana favorita, los churritos. Y en segundo lugar es... Los taquis de guacamole. Y en bebida, el poin, poin, poin. A mí el de soya con piña. Chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho el video. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo con tus amigos. Sigue tus sueños, ¿sí? ¡Sonríe! ¡Bye! ¡Qué fallo de lo que es! ¡Arcoíris! ¡Ay, no! Yo amo todo, ya. ¡Bye!